Daniela Rodríguez es una tiktoker que ha logrado hacerse famosa por carisma, humor y famosas frases como Chica, yo quisiese, pero no, no pudiese Recientemente fue invitada al especial de Pinky Promise Donde divirtió a todos sus fans hablando sobre sus anécdotas y contando algunas bromas Pero también habló de un secreto que pocos conocían Pese a ser una joven que siempre se muestra alegre en todos sus videos Daniela Rodríguez confesó que sufre de ansiedad y depresión Su estado de salud mental la lleva a punto en el que tuvo que buscar ayuda profesional para no caer aún más abajo Durante todo este proceso la tiktoker estuvo acompañada por una persona que la ayudó no solo en su canal sino en sus emociones La persona que la acompañó es su pareja sentimental a quien ella llama cariñosamente Sugar Debido a la diferencia de edades que existen entre ambos pues él es mayor que ella por 22 años No obstante Daniela aclaró que el apodo no se le debe a su pareja que le dé dinero Sino porque de una manera cariñosa y con humor para destacar que él es mayor Lo que llama la atención es que la identidad del famoso novio de Daniela Rodríguez es un misterio para todos sus seguidores Que a menudo hacen bromas acerca de él inventando historias de que porque la famosa influencer no quiere que se conozca nada de él Ella misma ha hecho bromas con respecto a que el Sugar no sale en ninguno de sus videos Pues dice que es demasiado guapo y se lo van a robar Pero la realidad es que su novio no sale en los videos por decisión de él Ya que a pesar de que apoyarla en su vida como influencer él prefiere mantener el perfil bajo Pero durante su participación en Pinky Promise Daniela Rodríguez invitó a su novio a salir frente a las cámaras Y sorprendió a todos debido a su apariencia En verdad es un gran momento porque ni siquiera en mi canal ha salido así Nada wey, bueno si ya lo he cambiado pero nada más Mencionó Daniela Rodríguez junto antes de que su novio se integrara a la escena Y es que el novio de Daniela Rodríguez se llevó las miradas de todos No por mostrar su cara sino por ocultar tras una máscara de unicornio blanco Y de esta manera el famoso Sugar participó como invitado de Pinky Promise El alboroto de los famosos